Tiene jugadores con buen pie, Fernando es un gran técnico y bueno, nada, le decía lo mejor. Ahora, Barbie de la semana, ¿te tiró alguna mufa, algo te dijo, Víctor, algo, nada? No, obviamente, no va a querer hacer un gol, pero yo le digo, ¿qué me importa lo que piense? Yo si tengo que parar a hacer un gol, lo voy a hacer, porque soy profesional y estoy vistiendo la camiseta de Banfield. Aunque se pudra cuando vuelvas a casa. Quedó ahí, quedó ahí, así que, nada, ahora a descansar y pensar en la copa. ¿Cuántas veces le pusieron pausa al partido? ¿Cuántas veces apretan el cuartón de pausa para bajar? No lo sé, no lo sé, pero bueno, a veces los partidos se hacen así y felizmente atrasa un poquito, pero bueno, es normal. ¿Qué pensás de este empate? ¿Te pareció justo y veneciero más? Bueno, uno, si ve el análisis de todo el partido, obviamente que tuvimos llegada los dos, pero creo que las nuestras fueron más claras y creo que merecimos el triunfo, ¿no? Un descuido ahí sobre el final que no podemos cometerlo, ante un rival tan complicado como es Racing. Así que bueno, nos vamos un poco tristes porque creo que necesitábamos la victoria y habíamos jugado muy bien. ¿Qué cambió en el entretiempo? Ya que salieron con otra cara, más animados a atacar. No, bueno, también Racing, como es un equipo que juega muy bien y ataca mucho, sabíamos que en el segundo tiempo a veces deja un espacio libre y bueno, pudimos contraatacar y pudimos generar espacio para poder buscar los goles, ¿no? ¿Y qué opinás del arbitraje del fino? No, bueno, no hablo mucho de los árbitros, yo quedo ahí en el partido. Obviamente, como le expliqué a tu colega, que en algunas situaciones podría haber evitado alguna falta nuestra que dejó seguir, pero bueno, ya está, quedó ahí, así que nada, eso. Bueno, muchas gracias y éxito. Bueno, muchas gracias.